Me arrepiento de las veces que perdí mi tiempo Lamentándome de todo y al final, ¿pa' qué? De las veces que solo bebí el amor a medias Del dolor que me cegaba la visión De un bello amanecer Por eso vamos a reír Aunque las lágrimas sigan cayendo Que el mundo no se va a parar Y aún nos queda mucho por lo que luchar Así que vamos a cantar Aunque la voz se nos esté partiendo Que no nos quiten la ilusión Y se una nuestro corazón al viento Me arrepiento de las veces que perdí mi tiempo Lamentándome de todo y al final, ¿pa' qué? Y me arrepiento De no haber sabido ver Más que una parte De la inmensidad que hay oculta en tu ser De mostrarme Más pequeña cuando yo era Más grande De que el miedo haya frenado Mis instantes Por eso vamos a reír Aunque las lágrimas sigan cayendo Que el mundo no se va a parar Y aún nos queda mucho por lo que luchar Así que vamos a cantar Aunque la voz se nos esté partiendo Que no nos quiten la ilusión Y se una nuestro corazón al viento Así que vamos a reír, a reír Aunque las lágrimas sigan cayendo Sigamos caminando hacia nuestros sueños Que el mundo no se va a parar Sigue adelante Que aún queda mucho por lo que luchar Y amar Dale la vuelta al miedo Con nuestro yendo Sacándolo pa' afuera Con tu fuego Ese que brilla por dentro Por eso vamos a reír Aunque las lágrimas sigan cayendo Que el mundo no se va a parar Y aún nos queda mucho por lo que luchar Así que vamos a cantar Por eso vamos a reír Que no nos quiten la ilusión Y se una nuestro corazón al viento Y se una nuestro corazón al viento Y se una nuestro corazón al viento